Bueno, venga, va, pum, pam, 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 rápidamente, vamos a hablar del peliculón de estos últimos meses. Aparte de Babylon, aparte de grandes estrenos que hemos tenido, aquí tenemos un estreno bastante más pequeñito, pero que todo el mundo habla de ello por el protagonista. Vamos a hablar de The Whale. The Whale está dirigido por el grandísimo Darren Aronofsky, que ha traído, no ha hecho películas malas, Requiem for a Dream, de los 2000, El luchador, con Mikey Rook, es increíble, devastadora película, que tiene similitudes un poco con The Whale, ¿sabéis? Porque a Darren siempre le gusta meterse en esos personajes destruidos por dentro. Están ya, han pasado sus mejores momentos de sus vidas. Yo no sé qué problema tienes, Aronofsky, pero ¿quieres un abrazo? Luego nos trajo también Cisne Negro, que vaya peliculón también, vaya thriller y vaya escenas, hay algunas escenas, wow, terror. Y luego nos trajo Noe, que bueno, Noe sí que es la peli más... Y luego nos trajo Madre, que dividió a la gente y a la crítica de una forma que ni Moisés con las aguas, ¿sabes? O te gusta mucho o la odias. Y ahora nos trae The Whale, la ballena. Una historia de un hombre con obesidad mórbida que está en su casa sin apenas poder moverse por el gran volumen que tiene. Y necesita ayuda de todo tipo para seguir adelante. Nos encontramos en sus últimos momentos de vida. Se encuentra fatal, tiene problemas de corazón, necesita ir al hospital, pero él no quiere salir porque cuesta mucho. La sanidad en Estados Unidos está fatal, tienes que pagar, si llamas a la ambulancia también tienes que pagar a la ambulancia y te quedas con deudas y no lo puedes pagar. Tiene ese conflicto de que no quiere pagar y no quiere dejar una deuda a sus familiares. Tiene una hija interpretada por Shadi Singh, que la hemos podido ver en Stranger Things. La hija hace un papelón enorme haciendo de hija cabrona, una adolescente a la que le suda todo, a la que este, su padre, le cae fatal, le llama de todo, tiene un vocabulario muy suez. Pero a la vez como que la entiendes en cierto punto, ¿no? Darren Naroski juega muy bien porque sentimos una empatía increíble hacia Brendan Fraser. Y es como que su vida se engloba en eso. En un principio era un tío amado por todos y de repente, ¡pum! Hollywood le dio de la espalda y ha estado pues como una década o así sin hacer películas. Recordemos que Brendan Fraser es el actor de, pues, yo qué sé, de George de la Jungla, La Momia, Viaje al Centro de la Tierra, Los Looney Tunes. En fin, es un actor que todos hemos visto en nuestra infancia y hemos crecido con él. Y ahora verlo aquí, después de tantos años, haciendo este papelón, este peliculón, es increíble. Es un dramón acojonante esta peli. Hay chascarrillos, hay gracietas, te voy a reír un poco. Pero sí que en todo momento estás con esa angustia y esa sensación de, joder, qué mal lo estoy pasando. Si eres fácil de llorar, esta peli te va a hacer llorar en varias ocasiones. O sea, voy a verla con una amiga que se pasó la peli llorando. Si estás sensible ese día, no sé si recomendarte ir a ver esta peli. Y es que el personaje le busca el lado positivo a todo. Es como que la vida le da la espalda como tal, su hija también la odia, su... bueno, su marido murió también. En fin, tiene muchos problemas personales y que tampoco... Obviamente no le gusta su físico. O sea, no siempre ha estado tan gordo, pero sí que ha ido evolucionando hasta tal punto de que ya apenas se puede mover. De que siente vergüenza por él mismo, por la persona que es, pero a la vez quiere hacer feliz a todos los demás. Todos los que le rodean. Quiere que una vez que se muera también, que los demás sigan felices. Y por eso dejar como un legado, una herencia, digamos. Y, wow, es que te toca muchísimo. Le pone en comida a los pájaros también. Hay un momento, pues obviamente la película va encrechendo en cuanto a drama y problemas y tal. Hay un momento en el tercer acto que de repente se derrumba todo. Todo está mal. Pero absolutamente todo. Y te encuentras devastado. Y tiene un final espléndido también. A mí me ha encantado el final. Como que vamos, pum, 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 hasta ese final. Hasta esa escena. Hay una escena que dura como 10 o 15 minutos, que es él conversando con su mujer, con su anterior mujer. Y, wow, 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 ostras, te toca muchísimo. Y si queréis los contenidos de películas, seguidlo aquí en TikTok y en Instagram. Es una peli que te va a tocar. O sea, aunque seas el tío más, más, bueno, bueno, bueno. Te va a tocar, te va a emocionar. Quizás no hasta el punto de que llores. Yo no he llorado. Pero también porque, no sé si os pasa a vosotros, pero yo como que me puedo regular cuando llorar. Bueno, a ver, la tontería que os voy a dar. Pues, por ejemplo, en casa, pues vas a llorar más fácil que en el cine. ¿No? En el cine, pues, si estás ahí rodeado y dices, no, tampoco voy a llorar. Que bueno, que es una tontería, ¿no? Pero sí, o sea, os va a tocar muchísimo. Así que yo a esta película le pongo un 8. Me parece un peliculón. Y espero que Brendan Fraser se lleve el Oscar. Porque se lo merece. Por toda su trayectoria. Por todo lo que ha hecho. Y que ahora esté volviendo. Ojalá hagan más papeles así. Ojalá hagan la momia. Otra momia. En plan Harrison Ford con Indiana Jones. Estaría muy chulo. Así que, nada, os recomiendo ir a verla. Que está en el cine. Y nos vemos en el siguiente Trailer Reaction o Movie Review. ¡Hagú!